Gobernador del Estado Aguárico, y bueno, si ponemos a nombrar las cosas que tiene en su expediente de vida, pues mejor le preguntamos cosas que ahí sabremos cuál es el alcance de su visión. Bueno, Gobernador, bienvenido. Muchas gracias, a lo que llego, buenas noches. Bienvenido que te estaba esperando que estuviera Vanessa. Buenas noches y saludos a la audiencia. Yo también hubiera querido que estuviera Vanessa también. Pero bueno, el tema es que... No, no, también es un privilegio, vale, que sea entrevistado por tu persona e intercambiar... Bueno, no exageremos, vamos a ver cómo sale esto, después vemos si no salió bien. Bueno, mire, gobernador o almirante, como quiera, Rodríguez, bueno, tenemos un escenario digno de ser evaluado por usted, por varias razones. Primero, usted es un oficial, almirante, y además la gente de la Armada tiene una visión de la estrategia bastante particular porque maneja no solamente el escenario acuático, sino también el aire y el terrestre. Se tienen que tomar cabezas de playa y una cantidad de cosas que... Hice un curso de corresponsabilidad de la Armada y por eso que estoy hablando aquí, soquetaba que... Pero bueno, hay una visión estratégica muy interesante de los oficiales. A mí me gustaría decir, yo creo que esto que está pasando en Venezuela es obviamente un escenario, no sé si llamarlo de guerra, pero es un escenario que amerita una visión de un militar. Sí, Guillermo, bueno, un militar revolucionario en estos tiempos revolucionarios está obligado a tener una visión geoestratégica, igualmente un dirigente político. Nosotros tenemos primero que identificar que estamos ubicados en una zona de interés vital de los Estados Unidos. Eso no es que lo esté diciendo yo, sino que está escrito en los documentos oficiales de los Estados Unidos, en sus documentos de seguridad, del Pentágono, de sus documentos militares, documentos que firma el presidente de los Estados Unidos. El presidente de Venezuela es una zona de interés vital, no es siquiera de seguridad vital, quiere decir de vida o muerte. No por el petróleo, si nosotros incluimos el petróleo, pues entonces, pues, mucho más justificado, pero ya por la posición en donde nos encontramos, esto es de interés vital para ellos, no es zona de seguridad, es vital, de vida o muerte. Ellos no pueden permitir, es un imperio que está en decadencia con fallas estructurales en el capitalismo, como se ha evidenciado en todas estas debacles económicas que están sucediendo en Europa y que han sucedido en el mismo Estados Unidos, esa crisis financiera, un capitalismo que ha degenerado de ser un capitalismo de producción a ser un capitalismo de especulación financiera. Bueno, ese capitalismo está en caída, está en debacle y surge un país que reclama su independencia, que tiene una lucha hegemónica contra los Estados Unidos, no permite que Estados Unidos tenga hegemonía sobre nosotros, nosotros tomamos nuestras propias decisiones con nuestros recursos, con nuestra forma de vida, con nuestra forma de gobierno y además de eso, estamos con una novísima situación en las relaciones internacionales, estamos proponiendo un mundo multipolar, un mundo donde existan distintos polos, distintos polos de poder que se puedan compensar y que se puedan tratar entre iguales y por eso entonces nos estamos asociando con naciones, como es el caso del ALBA, como es el caso de UNASUR, como es el caso del MERCOSUR, que ya son hechos concretos, esos fueron planes en un principio de nuestro proceso, pero ya son hechos concretos y se contraponen a los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Entonces un país que está en la zona vital de Estados Unidos y que tiene esta independencia y que está proponiendo además que los países no se han tratado en detalle, por supuesto que es una amenaza terrible, ellos mismos lo dicen con todas sus palabras, es una amenaza para los intereses hegemónicos de los Estados Unidos. Ellos no pueden esperar, ellos esperaban que luego del 5 de marzo, en la partida de nuestro presidente Eterno, eso iba a significar según sus criterios, según su forma de análisis que ellos tienen, que se iba a terminar el proceso revolucionario, resulta que el proceso revolucionario ha continuado profundizándose, ha continuado fortaleciéndose. En diciembre, ellos, primero que no pensaban que eso duraba uno, dos, tres meses, el 8 de diciembre esperaban, por eso hablaban de previsitos, ya estamos hablando de los seguidores, los lacayos que ellos tienen acá en Venezuela, pensaban que era un previsito, y sacamos más de un millón y medio de votos de diferencia, un 11,5% la brecha entre nosotros y ellos. Y cuando la mide en enero, esa brecha ha aumentado, está la CELAC, que son todos los estados latinoamericanos y caribeños, menos Estados Unidos y Canadá, empezamos a producir leyes como esa ley de precios justos. Y si tú aunas a esto la situación nacional, donde tenemos entonces esta derecha fascista que se está disputando en liderazgo, tienen un líder que ellos habían impuesto que tiene cuatro derrotas consecutivas. Se les ha dibujado también en la propia dinámica.